¿Qué es el Congreso Marítimo Portuario? El Congreso Marítimo Portuario fue inaugurado por el Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, acompañado del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, y representantes de la Comisión Portuaria Nacional. La cultura y que estamos luchando porque Puerto Barrio, Santo Tomás, sean puertos que realmente también representen una oportunidad de negocios para Guatemala. Y así sentar bases de que en el futuro Guatemala, en lugar de deshacer nudos, hagamos cosas positivas. El plan maestro tiene cada uno de los puertos un plan maestro vigente. De hecho, en el caso de las dos portuarias principales del país, del Estado, aparte de Catobal, que son temas privados, tienen ambos un plan que viene desde hace unos 10 años. Lo que estamos ahora es tratando de actualizar esos planes y proyectarlos nuevamente a 20 años hacia adelante, para poder entender los cambios de los niveles de consumo, tanto de exportación como de exportación, que hay en el país. El evento se celebrará durante dos días en un hotel de la capital guatemalteca. Busca convertirse en un espacio de discusión, actualización e intercambio comercial en el sector portuario marítimo, nacional y regional. Con la entrada de la operación de TSQ, que es una terminal moderna, va a servir mucho para ver que ellos implementan y que tal vez nuestros puertos también lo puedan tomar. Lo que estamos buscando es cómo la misma metodología, los nuevos protocolos que se usan en puertos marítimos y aeropuertos, se puedan aplicar en puertos terrestres para facilitar y agilizar la entrada de los productos de salida. La Comisión Portuaria Nacional prevé contar con un aproximado de 200 participantes del sector público y privado, tales como autoridades, ejecutivos portuarios y marítimos, de terminales portuarias, de agencias de carga, del sector turístico, así como inversionistas, consultores y agentes navieros. Para DCA TV informó Noé Félix.